En Nicaragua desde el 2007 se implementa una nueva política de Estado que procura vincular y armonizar en esta tarea a los artistas, comunidades, gobiernos locales, instituciones públicas y la empresa privada. Esta colaboración mutua ha dado resultados. Uno de ellos es el Programa Nacional de Museos, administrado por los gobiernos locales. Hemos hecho cosas importantísimas, por ejemplo, en Masaya, la Plaza de la Cultura, que se hizo rescatando la antigua estación. En Ginoteca se acaba de abrir un centro cultural tremendo donde eran los antiguos juzgados. Se han hecho calles peatonales en todos los lugares, resaltando las personalidades emblemáticas de su lugar, insignes maestros, educadores, deportistas. O sea, la cultura realmente está tomando un lugar muy importante, pero falta mucho por hacer. Claro que sí. Lamentablemente vivimos una década, más de una década, en que el trabajo de cultura se estancó, pero ha retomado fuerza. Y ha retomado fuerza de manera muy interesante porque ahora han surgido muchos proyectos privados. Quiere decir que la labor que se realizó en los años 80 en la formación de maestros y formación de artistas, ya en la década de los 2000 se vuelve a retomar. Para nosotros ha sido algo muy bonito porque antes, antes no se le daba como mucho realcia lo que era la cultura. Mientras que ahora con el gobierno que está, pues nosotros allá en la escuela de San Ramón, a 12 kilómetros de Matagal, hemos recibido bastante apoyo de parte del gobierno. O sea, tenemos una relación bastante cercana a ellos. Ellos nos están apoyando, nosotros los apoyamos a pesar de que la escuela de nosotros es privada. La certificación y acreditación de artistas de escuelas públicas y privadas del arte también ha sido un paso importante en estos cinco años. Pero los artistas demandan un mayor apoyo en este sentido. Tanto que nosotros hemos apoyado el trabajo del Instituto de Cultura, como el Instituto de Cultura apoya nuestro trabajo. Yo creo que nos apoya en tanto da la acreditación, la certificación de los títulos de los estudiantes que salen de la escuela con su respectivo diploma, por ejemplo. Y estos son reconocidos tanto por el Ministerio de Educación o por las organizaciones no gubernamentales en los que ellos pretenden trabajar. En San Ramón hay un potencial grande, grande de cultura. Hay mucha gente, demasiada gente. Creo que todavía la escuelita que nosotros tenemos es como muy pequeña para la cantidad. El presupuesto, pues realmente lo siento como muy corto, porque hay mucha gente que quiere entrar y es lo que estamos hablando ahorita. Hay mucha gente con ganas, con deseos de aprender, pero que no tiene 200 pesos, 300 córdobas que valen una mensualidad. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos luchar a toda aquella gente que quiere y que miramos que tiene valores y que puede aportar grandemente a la cultura? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscar becas, darles media beca y hacerles posible su sueño. Si hay buenos maestros y si el Estado proporciona espacios para que hayan buenos maestros, va a haber mucho desarrollo artístico. Bueno, al gobierno está haciendo algo muy interesante, que son las certificaciones de las escuelas. Entonces, lograr que todas las escuelas estén certificadas, o sea, que tengan planes, programas bien organizados. Eso es algo fundamental. Recientemente, en la Asamblea Nacional se aprobaron pensiones de gracia de 5.000 córdobas mensuales para un número modesto de artistas en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la cultura. Pero la meta del gremio artístico es lograr que esta iniciativa se convierta en una ley que les beneficie, sobre todo a los que ya están en la tercera edad. El INC, por su parte, también ha propuesto algunas alternativas en este sentido, partiendo de la experiencia de otros países. En México se hizo, o en el caso de los artistas plásticos, se hizo una alianza del Ministerio de Hacienda con las asociaciones de artistas, y ellos hacen entonces una exposición anual de artes plásticas seleccionada por curadores y expertos, que son obras buenas, no es la que nos sobró al artista que no vendimos, sino obras buenas, y eso pasa a formar parte de una colección del Estado mexicano. Y eso le permite entonces al artista ir abonando para un seguro social. Ese caso de México es muy interesante, hay que estudiarlo, hay que platicarlo, y hay que ver cómo lo logramos nosotros implementar de manera creativa en nuestro medio. El otro caso de Brasil es que existe un fideicomiso para las artes. Esos son aportes de empresas y aportes del Estado, aportes de los gobiernos locales, para proyectos de los artistas. Una de las mayores necesidades que expresan los artistas de las distintas disciplinas es la falta de espacios adecuados para desarrollar su arte, por lo que deben recurrir a alquilar locales privados con sus propios recursos. Bueno, las necesidades son enormes porque nosotros tenemos que siempre improvisar espacios para dar clase. Necesitamos locales adecuados, necesitamos que la empresa privada se interese en apoyar el arte en mi área, digamos, yo trabajo atendiendo a personas con discapacidad. Y podemos pensar que no son personas productoras de arte, y al contrario, son personas que pueden desarrollar muy bien sus ideas y solamente que vienen causados. Entonces, hace falta más apoyo, apoyo económico, apoyo moral, el apoyo social hacia las personas que trabajamos en la educación artística. Si le empiezo a escribir la carta al Niño Dios, creo que nosotros deberíamos de tener un lugar adecuado donde trabajar. Es una de las grandes dificultades que tenemos, pero no necesariamente es la que nos va a detener para que sigamos haciendo el trabajo. Nosotros ya estamos planteando de que verdaderamente nosotros necesitamos más apoyo del gobierno, porque lo necesitamos. Que no se, en vez de uno habla, dice, tal vez vino, las alcaldías tienen un presupuesto, pero vienen y lo destinan tal vez a otras cosas que tal vez les dicen que está dentro de la cultura, pero no es cierto. Si nosotros ya venimos trabajando de año y año por tener valores, por formar personas, yo creo que vale la pena que ese presupuesto sea como bien trabajadito. Es decir, vamos a invertir en aquellas escuelas que ya tienen, ya están trabajando, ya se está sacando un producto y ese producto se está trabajando bien para que lo podamos aprovechar al máximo. Pero la falta de infraestructura adecuada está estrechamente vinculada al bajo presupuesto que por muchos años ha gozado el Instituto Nicaragüense de Cultura, algo que reconoce el codirector de esta institución, pero también asegura que en relación a años anteriores, la cartera presupuestaria de esta entidad ha venido aumentando gradualmente. Originalmente teníamos en el 2007 6 millones de Córdoba, ahora estamos con 15 millones de Córdoba. Eso lo hemos venido invirtiendo en mejoras en el Palacio de la Cultura, en el edificio Gran Hotel, la Casa Natal de Rubén Darío, el Castillo de la Inmaculada, León Viejo, la Hacienda San Jacinto, la Colonia Dambas, que la vamos a abrir este próximo año como un centro cultural nuevamente. Y tenemos una proyección, este año es de 15 millones, el próximo año es de 20, va aumentando. Y obviamente la otra gran parte del presupuesto, que es casi de 60 millones, que es para pago de personal. En Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de la Cultura ha establecido mecanismos de colaboración con unos 10.700 artistas para impulsar su arte. Sin embargo, solo para la promoción cultural, el presupuesto asignado este año fue de 2.5 millones de Córdobas. Aumentar la cartera anual presupuestaria que recibe esta institución es uno de los retos permanentes que tendrá el gobierno entrante. De llegar nuevamente al poder, el gobierno de turno espera promover la creación de una ley de promoción y protección de la artesanía nacional, así como ejecutar un proyecto para la protección de los sitios arqueológicos del país, entre otras iniciativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!